déjeme explicarle algo que no estoy de acuerdo con la restora las restauraciones de los de los carros aquí hay un real toys y uno de mayoretes como pueden ver venían en los grupos que yo compro y están dañados si usted coge y los restos los restores ya son restauración ya no va a quedar como vinieron de fábrica yo comprendo que esa gente son como tienen tremenda especialidad en restaurar todas las cosas pero ya no es no es lo mismo preferible es preferible que lo dejen con la pitina que tienen para tener que restaurarlo porque ya no va a ser la misma la misma cosa no sé que ustedes creen de eso